¿Cómo se va a desarrollar, aunque es un esfuerzo importante internacional, me refiero a Haití, y la pacificación a través de la entrada de fuerzas kenianas, que ya empezó a transitar Puerto Príncipe y algunas ciudades que son el foco del huracán en esa empobrecida y débil nación? Realmente no hay un Estado, están tratando de restablecer las estructuras principales del Estado, hay un ministro de transición, no ha habido un ministro de transición. No me digas. Que hay una comisión de gobierno. Ministro de transición. Como que eso no te entra. No, porque ellos lo están estableciendo para que uno lo entienda, como que se puede hablar como si fuera un Estado organizado. Y ellos tienen un ministro que lo designa con la comisión de gobierno provisional, porque no hay elecciones y todos sus funcionarios están fuera de tiempo. Es decir, no hay estructura con quien hablar allí. No, claro. Barbecue es el único que ha salido a provocar y vimos con canciones alegóricas a sus ideales después que se le negara o que no le dieran respuesta. Pero es como se puede negociar. Porque planteó un diálogo. ¿Qué? Planteó un diálogo. Planteó un diálogo. Pero ¿cómo tú puedes decirle a un gobierno, a un Estado, a un negociar con el terror? Es que no hay una estructura para negociar. O sea, eh... Pero no, es que él debe estar perseguido por la ley. Sí. Y debe estar pagando por los hechos cometidos en contra de su propio pueblo. Pero peor aún, tenemos un departamento de Estado que no sabemos, que parece que nada más se dedica a los temas de Haití y República Dominicana. Pero ataca a República Dominicana donde no se dan esos desastres con los derechos humanos. Donde aquí se respeta y se le ha dado la solidaridad mayor, por encima de la media, de todos los Estados ricos que están impulsando una fusión de este lado. Porque ellos lo que quieren que allá, lo que se está pasando allá, se mute en la isla entera y salir de esto. Es una bomba de tiempo que ellos están produciendo. Entonces, me resulta sumamente preocupante que el Departamento de Estado de Estados Unidos no se preocupe en establecer estudios de verdaderamente lo que está pasando en Haití y de juzgar a Haití en su propia tierra. No venir aquí donde estamos todos en paz y donde nosotros, con poco o mucho, le damos y viven de nosotros. De 7 mil millones ya pasamos a 10 mil el gasto que tenemos para los extranjeros indocumentados, predominantemente haitianos. Nos presentan un censo que le habíamos advertido al presidente va a ser un fiasco porque están intentando materializar, materializar aquel tema de apatridia porque se le iba a indicar en una serie de preguntas en ese cuestionario como si fueran personas nacionales dominicanos que habían nacido aquí por ascendencia haitiana y que se le había negado la nacionalidad o la documentación. ¿Tú sabes lo que es eso? Que se ocuparan, utilizar más de 3 mil millones para dañar un proceso que hoy estamos en 10 millones 700 mil personas cuando hace más de 20 años que habíamos pasado los 10 millones. Pero el peor aún es que nosotros encontramos en ese reporte del censo que hemos decrecido en la natalidad dominicana que estamos produciendo menos hijos que pasamos el cerco de lo que debe de tener toda nación de mantenerse en 2.5 anuales y estamos en 2 puntos, en 1.21. Eso es grave, en poco tiempo, no muy lejano. Si sigue ese ritmo, lo de aquel lado pariendo de este lado a 2.5 por encima de la nación dominicana seremos sustituidos nuestros hijos y nuestros nietos van a padecer de cohabitar y de echar por la borda tanto esfuerzo desde la concepción de la nación dominicana del año 1844 la sangre de Duarte, de Mella, de Francisco de Rosario Sánchez tirada por la borda de María Trinidad Sánchez de Bona de José Reyes de tantos hombres que han entregado su vida de Juan Bosch que fue su natalicio ayer y no han ido socavando la conciencia nacional desperdiciando así todo ese esfuerzo para que hoy nos llamemos República Dominicana y dominicanos hacer un esfuerzo dominicanos a exigirle más al gobierno para que ponga los controles y se haga defender de la de la atrocidad que se está planificando en contra de la República Dominicana y Haití porque más que restablecer Haití lo que procuran es desatar una estampida humana hacia este territorio le están propiciando para eso y yo les exhorto que nos constituyamos en unidades ciudadanas de defensa de la patria en unidades en defensa de esta patria porque de lo contrario en poco tiempo no estoy hablando de 20 años en poco tiempo veremos cosas que no queremos ver y se le dijo más de 30 años a este país cuidado con eso pero nos llamaban tremendistas los vinchos yo diría que no debiéramos ya de seguir hablando del tema y dejarlo a la suerte para aquellos que no creyeron en aquel momento que ahora están gritando y clamando que se le ponga control a eso sepan si es bueno ver llegar aquel o llamarlo o verlo llegar o verlo llegar yo exhorto a que tengamos pendiente que en estos procesos que se están dando de aquel lado no nos dejemos maniatar ni nos dejemos arrodillar la frontera tiene que seguir resguardada y tenemos que suspender relaciones definitivamente hasta tanto ellos se organicen lo dije en aquel momento cuando se tomó la decisión lo menos que podemos hacer es eso y ningún tipo de sustento consular para dar visa a nadie porque lo están haciendo adrede solo le pido eso este inicio de mes de julio y a una semana de empezar el proceso de de pacificación Haití con los kenianos y a unos días de la sublevación prácticamente o el intento de uno de los jefes de la banda que mantiene en vilo un territorio de Haití bien, gracias Francis muchas gracias